Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Vamos a platicar hoy en el Viernes de Constelaciones con Chely Carabeo sobre la introspección. Chely, buenos días. Buenos días, aquí acompañando. A ver, mira nomás cómo está. Aquí por favor, a las cámaras. A ver, cómo está Gabriel hoy, mira. Está como calzada. Dice Chely Carabeo que como te sientas, te sientes, ¿no? Entonces creo que Gabo hoy se siente, está cargando los 14 años de Radio Fórmula. Sí, no, 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 hay que festejarlo, no cargarlo. Grande, grande. Sí, claro. Sí, entonces, ¿qué pasamos? Esta frase nada más para aclarar al público. Es de un maestro muy querido que se llama José María Toro, él es español. Y entonces él dice, como tú te sientas, así te sientes y así vas en la vida. Entonces, ojo cómo nos sentamos, ojo cómo ponemos los brazos, cómo ponemos las piernas. Porque, por ejemplo, una persona que está sentada y está con su pierna cruzada y está moviendo su pie. Es que no está tranquilo. No, para nada. Y aparte, está cerrada a recibir, aparte está... A percibir. Exactamente, a percibir. Y aparte, está cerrado su corazón. Sí. Por las piernas cruzadas, aunque no estés moviendo el piecito. Sí, cierras tu corazón. Y si todavía cruzas los brazos, es doble candado. Y si se le inflama la vena, peor. Ah, sí, claro. Entonces... Es mi amor. Híjole, es que luego cuando me enojo se me pone aquí una vena. Sí, Vergel y Verdice, a ver, esos corazones cerrados, ábranlos, reciban. Ok. Abajo sus piernas, abajo sus brazos. Y aquí tu herida, ¿o no? Sí, porque dice, dice él, me dice un día a mí, como una velita, siempre como una velita. Ok. ¿Cómo es como una velita? Ah, sí, bien derechita. Porque se está recibiendo toda la información con el corazón abierto. Entonces, es que el cuerpo habla. Para constelaciones familiares, el cuerpo es sumamente importante. Y luego, si todavía le hacemos así, pues estamos... Así es, dándole vuelta a los piecitos o a las... Le está retorciendo el pesco, eso diríamos los tabasqueños al tipo, ¿no? Ok. Entonces, quieres hacerle bueno. Bueno, te invitamos a platicar hoy sobre el tema de la introspección, porque siempre que se cumple un año, se celebra un año, pues se cierra una etapa y empieza una nueva. Y ahí es cuando es importante decir, a ver, ¿qué hice bien, qué hice mal, qué tengo que analizar, qué tengo que cambiar, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer esta introspección desde la parte de las constelaciones familiares? Las constelaciones, sí. Porque luego es totalmente diferente. Sí, totalmente. Fíjate que todo lo que hicieron estuvo perfecto, porque de todo aprendieron, tanto de lo lindo como de lo no tan lindo. Y de lo no tan lindo, fue lo que más enseñanza les dejó. ¿Por qué? Porque todas esas personas con las que hubo algún conflicto o algún evento que sucedió, nos permitió crecer y sanar. Ellos se prestan para que nosotros vayamos puliendo ese brillante que somos, porque todos somos un brillante. Nada más hay que ir puliendo y puliendo. Entonces, hay que festejar, agradecerles a todos lo que vivimos, todo lo que pasamos en esos 14 años y ahora a recibir lo que sigue, ¿no? Y festejar en grande, ¿no? A festejar, a festejar, pero a festejar no con regalos y porque los estantes están llenos de regalos y los papeles para envolverlos están lindos. Pero el mayor regalo está aquí adentro y es lo que ustedes dan. Sería nuestro compromiso con la gente que nos escucha, con la información que llevamos. Ese es el regalo más hermoso porque aparte les están dando su tiempo. ¿Y qué es el mayor, el regalo más grande que un hijo o una madre le puede dar a un hijo? Su tiempo. Y de un hijo a una madre, su tiempo. Porque tú le puedes dar muchos regalos, pero nada más es para callar tu conciencia del tiempo que no has estado con él. De que todo va bien, pero la verdad no va bien. Que no has estado. Que nada más es estado de rapidito porque andamos corriendo, porque estamos afuera, no estamos adentro. Entonces, la introspección es eso, meternos, entrar y dar desde acá, desde nuestra alma, todo lo que tenemos. ¿Y cómo hacerlo desde las empresas? Porque hay veces que las celebraciones son de mero trámite. Sí, sí, sí. Seamos honestos. ¡Ah! El aniversario número 14 de fórmula, vamos a reunirnos. No necesariamente el de radio fórmula, pero sucede que de repente se convierte en un trámite. Ajá. Y no se convierte en una verdadera celebración analítica de lo que hiciste, de lo que lograste. Así es. Y de lo que pretendes lograr. Claro. ¿Cómo caer en eso? Yo creo que, mira, las dos cosas son importantes, la celebración también es importante, porque también es parte de la vida, ¿no? Pero también agradecer y dar un reconocimiento a lo que se ha vivido, por ejemplo, en la hora del brindis o antes de iniciar, agradecer, agradecer. De verdad que el agradecimiento es una inversión invaluable. El agradecimiento es todo. Por eso es, las tres palabras mágicas de Bell Heringer son, sí, por favor y gracias. Si con esas tres palabras se logra todo. Ese es para la pareja, sí, por favor y gracias. Primero el sí. Y para lo demás es, gracias, por favor, sí. Al revés. Al revés. En la parte de las empresas, gracias. Sí, de las empresas y de la vida diaria, ¿no? Pero a la pareja, ¿qué es lo primero que le dices cuando te casas? Que te pregunte el padre, ¿quieres ser su esposo? Sí. Claro. Es la palabra mágica. Es que era uno distraído en ese momento. Claro, por eso lo recordamos. Sí, sí, sí. Pensándonos las cosas que no tienen que ver. Sí, claro. Pero sí, retomando lo de tu pregunta, es eso, dar las gracias y decir sí a todo lo que pasó. Sí, así lo tomo. Gracias por todo lo que me dieron. Y por favor, ¿no? En el tema, porque cada tema que hemos platicado contigo, tiene que ver la madre y el padre, cómo tomas a la madre, cómo tomas al padre y tu relación, etc. Así es. En este caso de aniversario, de empresa, de un medio de comunicación, ¿cómo aplica esto de la madre y el padre en el aniversario? En el aniversario. Mira, por ejemplo, aquí siempre hay una madre y un padre en las empresas. Y la empresa siempre es representada en constelaciones por una mujer. Ok. La empresa. La empresa, cualquier tipo de empresa. Ahora, siempre la mujer lleva como que la abundancia a la empresa. No sabemos por qué, pero sí sucede. Ahora, ¿cuál fue tu pregunta? Sí, ¿cómo juega el papel de la madre y el padre? La empresa lo dice, ¿no? Empresa es la madre. Por eso siempre se representa con una mujer. Y, ¿cómo juega el papel la persona a la que dirige la empresa como el padre? O sea, tiene que ver con las personas, no con la empresa, quienes dirigen, quienes están trabajando ahí. Sí, 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 sí. No como empresa, como un ente. Es que, no, o sea, la empresa tiene un alma. Ok. Y la empresa representa a una mujer, que es la madre. Ok. Y el empresario, sea hombre o mujer, representa al padre. Ok. Y hay una parte que dijiste, cuando la mujer llega al negocio del hombre lo vuelve exitoso. Así es. Y cuando el hombre llega al negocio de la mujer lo derrumba. Lo derrumba. O sea, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque el hombre necesita, por sus propios medios, por sus méritos, buscar por su parte lo de él. Demostrar que él puede, porque si no llega a la sombra de la mujer. Entonces, chica, el orden se rompe. Sí, el orden se rompe. Oye, y nada más un dato aquí para el equipo que nos está escuchando. Al ser la madre, la empresa, se la tienen que tomar como es, ¿verdad? Totalmente. Y sobre todo, todas las personas que trabajan en una empresa, de verdad que es sumamente importante el que puedan tomar a su mamá. Sumamente. Aceptarla tal cual. Tomarla. A la mamá y al papá. Sí, al aceptar, al decir yo aceptar, ya tengo una connotación, ya estoy poniendo un pero. Pero si nosotros decimos, como lo acostumbramos en constelaciones, la tomo y me dicen, ¿y cómo te la tomas? Pues así como te tomas un vaso de agua cuando tienes sed, te lo tomas. Derechito. Derechito, ¿no? Entonces, sí, todas las personas que trabajan en una empresa necesitan tomar a la madre. Y si el jefe de la empresa es un hombre, respetarlo y la mayoría de las veces lo toman como el padre. Solamente que sin ser niños, porque si son niños, lo van a mirar como el padre padre y le van a reclamar y van a querer que le dé. No, y se van a tomar un relajón. Sí, le van a querer que le dé. Sí, que le sustituya a la padre de padres. Porque muchos lo hacen. Cuando no han tenido al padre, si tienen un jefe padre, quieren que ese jefe les resuelva y les dé todo lo que el papá no les dio. Es imposible. Pero cuando estás en el adulto, sí lo miras como padre, como madre, porque es el proveedor. Te está pagando, te está dando un dinero para que tu familia subsista, para que tu familia coma. Entonces, sí es un proveedor. Y si hay que, es necesario estar agradecido y ponerse la camiseta, porque si no la empresa se debilita. Fíjate que, por ejemplo, he visto gente en diversas empresas a lo largo de… ¡Larga vida! Ya que sé qué va a decir. No sé qué va a decir nada. Tómate a la madre mía. Pero la parte esa donde… No, es que yo le presto los servicios a la empresa y como que la empresa tiene que estar agradecida con la persona y entonces hay una soberbia por parte del empleado. Y en donde el empleado requiere todo, o sea, casi casi pide todo. Y puede faltar y te dice, es que falté porque yo me lo merezco. Te firmo que ese empleado le hace lo mismo a su mamá. Ajá. Y te lo está cobrando a ti o a la persona que le se lo está diciendo. Entonces, porque nada más andamos buscando a quien no los pague, no a quien no los hizo. Entonces, de esa misma manera trata a su madre. Así como todos, así como tratamos a todos, así tratamos a nuestra mamá. Y ven con odio a su trabajo. Claro, porque están enojados con su madre. Porque el trabajo es su madre. O sea que… ¡Qué fuerte, ¿no? Como jefes o líderes, identificar este tipo de empleados y ayudarlos un poquito. Sí, solamente ustedes como, perdón que te interrumpí. No, 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 sí. Ustedes como jefes o como jefe de área, visualicen que les ponen detrás a sus papás. Visualizado. Visualizado, no les tienen que decir nada. Y la persona empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ya no se desvincula de ti, ya no te va a querer pedir que tú le des lo que su mamá no le dio. O que él le dé lo que su papá no le dio. Y entonces, de esa manera, él ya siente a sus padres y ya no anda pidiendo limosna. Ok. Pues muchas gracias, Chelly. ¡Gracias!